¿El elegido? ¿El elegido de quién, Marco? De la loya, Manuel. A mí. Nadie me va a sacar de este colegio. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ay! ¡Ay, no! Disculpa. Tenía que estar tú, simbile pequeño. Disculpa, te ayudo. No, yo vos sola. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué? Desaparece mi vida, bestia. Ya, ándate. Ándate. Sí, tenés razón. Soy una bestia. Y lo mejor que podía hacer era alejarte de mí. Porque ahora... Ahora estoy marcado por la logia. Explícame, pues. Explícame cuáles eran tus intenciones con ese trabajo de ética que hiciste. Bueno, ¿y qué parte no entendió? Bueno, no sé, todas esas como acusaciones veladas, esa forma irónica en que te referías a mi hijo y a mí. ¿Qué es lo que pretendes? ¿No estabas acusando? Porque, bueno, si eres tan valiente, ¿por qué no me enfrentas cada cara y me dices qué es lo que pretendes? ¿Le gusta o no? Yo escribí lo que me ha tocado ver. A ver, ¿por qué no eres un poco más explícita, por favor? Bueno, Pablo se escapó del vaca, chocó en auto en contra del tránsito y al final metieron preso a otro. Sí, pero resulta que el otro era un delincuente. Un invento. ¿Quiere que lo lleve a mi pez y le muestre lo que hicieron? No, no, si le creo lo que le hicieron, pero debe ser una broma, alguna venganza. Se ha logrado ser amigo en el colegio. Mucho más de lo que usted se imagina, pero los que hacen eso lo andan dejando firma. Son mitos. Estos son mitos. El gran Santiago tiene este mito. Era un ladrón. ¿Y quiso saber usted si tenía una enorme responsabilidad ese delincuente, como un hermano chico, por ejemplo, que cuidar? ¿Qué me está haciendo un interrogatorio a mí? ¿Cómo te atreves? ¿Una cosa insolente? ¿Usted no piensa hacer nada? Son bromas. Estos son bromas como se hacen bromas en todos los colegios. ¿Está claro? Ya, está bien. Digamos que no fue la logia. Y aunque así sea, ¿usted no piensa encontrar el responsable de esto? Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. ¿Ok? Usted tiene permiso para retirarse, ¿no? Puede hacerlo. Ahora mismo. Gracias. También me enteré que ese delincuente tiene un hermano chico que se fugó de un hogar de menores. Coincidentemente, a mi hijo Pablo lo atacó un niño en el colegio. Su hijo hace acusaciones falsas sin tener pruebas. Por ejemplo, el caso del supuesto robado de una billetera. No, eso no tiene nada que ver. Es un caso absolutamente fortuito. Bueno, puede ser. Pero nadie en el colegio lo obligó a pedirme disculpas. Ni siquiera lo pudo hacer él solo. Ay, pero se me olvidaba. Obvio. Es que Hortúzar estaba probando su autito nuevo, ¿cierto? Mira, supongo que estás hablando desde la inconsciencia de tu juventud, porque si no, no diría semejante cosa. Pero te... Supongo que estás hablando desde la inconsciencia de tu juventud, porque si no, no diría semejante cosa. Pero te advierto, a ese delincuente lo van a encontrar y a ti te van a expulsar del colegio. Mientras tanto, te voy a pedir que no te metas más con mi hijo Pablo. Te quedó claro, ¿verdad? No creo, fíjese. ¿Y si mi mamá, por ejemplo, le regala una lancha nueva al director, ¿me expulsarían igual? Estás jugando con fuego. Ten cuidado, porque te puedes quemar. Bueno, entonces dígale a su hijito que no vuelva a intentar pegarme otra vez, porque si no, ahí veremos a quién expulsan primero. Mi hijo jamás le ha pegado a una mujer. ¿Qué poco conoce a su pequeño Spider-Man? No estoy acostumbrado a este tipo de ordinarieces. que son típicas de la farándula a la que tú perteneces. Esto no tiene nada que ver con la farándula, senador. Más bien, parece una película, pero de mafia. ¡Pilar! Necesito saber si conocí a alguien de la logia. ¿Y a ti qué te importa? A ver, Cote, turisto, a ti la logia nunca te va a perseguir. A menos de que estés preocupada por Manuel. no hay que ver. Yo tengo amigas de acá y no quiero que les pase nada malo, eso es todo. No, sí, obvio. Pucha, qué lata, yo no conozco a nadie de la logia, no tengo idea. Sorry. Estoy aterrada. Sí, yo también, los de la logia son capaces de hacer cualquier cosa. Uh, pero mira, esos cuatro hacen el perfecto look. ¿Cuál look? El loser look, ¿por qué? ¿Cómo te fue con Bustamante? Me lo metí en el bolsillo, vos, ¿cachai? Oye, yo creo que el Manu no va a poder comprar las cosas de nuevo. Sí, a nosotros se nos tiene que ocurrir algo para ayudarlo, ¿cachai? Pero a Manuel no le gusten los regalos. Bueno, porque Manuel es tonto. No, es orgulloso, son padres. Hay que buscar algo, no sé, hay que inventar algo para ayudarlo. Oye, ¿no creen que deberían preguntarle a la polola primero? ¡Oy! Oye, ¿quién ha visto el establo que salieron vacas, parece? ¡Ah! Lo es gracioso, fíjate. Sí, sí es gracioso porque acá nadie te invitó a esta conversación. Oye, el Manuel puede ser tu pareja de baile, pero es mi pololo, ¿cachai? Mi pololo y yo lo voy a ayudar. Dale, ¿terminaste? Porque sí nos podéis dejar seguir hablando por fácil. Oye, y en vez de andar metiéndote con pololos ajenas, ¿por qué no te sacáis los piojos? Aquí en el Alto Santiago nunca habíamos tenido una piojena. Sí, fíjate, me encantan los piojos, incluso te voy a regalar uno que se llama Rodolfo. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, cuidado, que me pica, me pica, para que me la obra. Ya, vámonos del Manuel ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Yo tengo una idea bacán y esta no puede fallar, ¿cachai? ¿Lunita? ¿Luna? ¡Luna! Espérate, espérate, te digo. Qué bueno que viniste, necesito hablar contigo. Mire, si es por lo del otro día, ya le pedí perdón, de verdad lo siento. Además, no me siento bien y tengo un montón de problemas. Bueno, te vengo a traer otro problemita más. Verás, no doy abasto con la pega. Sí, además mi secretaria se quiere tomar unos días y no sé cómo hacerlo. ¿Te gustaría trabajar para mí? ¿En serio? Sí, claro. Yo feliz, pero hoy el colegio me tienen que dar permiso para salir. Me tomé la libertad de hablar con el director y está de acuerdo que vengas una tarde y los fines de semana. Todo eso en base a tu buen comportamiento y buenas calificaciones. ¿Qué te parece? Cuente conmigo, señor Colucci. Franco, dime Franco. me va a costar un poco, pero al principio, después no. Ah, estaba pensando, Manuel, una cosa. Sería bueno que al comienzo de todo esto la coste no se enterara porque a lo mejor no le gusta. No se preocupe, señor Colucci. Perdón, Franco. A lo mejor si me ve trabajando duro para usted, cambio de opinión sobre mí. Es bueno, pero aún así sería bueno que no supiera hasta más tarde. Me gusta la gente inteligente, hijo, que sabe tomar determinaciones. Ven a tomar un café conmigo. ¿Y se puede saber dónde pensabas irte? ¿Dónde, mami? Yo, tía. Angor. Luna, mi amorcito, por Dios. Tía, yo de verdad, de verdad, yo sé que usted se forzó mucho, que se forzó mucho para que yo entrara y me ganara la beca, pero, pero yo no pertenezco a este lugar. Lunita, ¿por qué no vamos las dos a dar una vueltecita y lo conversamos más fríamente? No, tía, yo me quiero ir a mi casa, no quiero estar acá. Pero, amorcito, vamos aquí a la placita, yo estoy segura que te puedo convencer. Dame esa posibilidad, ¿quieres? ¿Y la cafetería? ¿Y qué me importa a mí la cafetería si está en juego el futuro de la mejor sobrina que tengo, mi preferida? Ay, tía, soy su única sobrina. Bueno, ¿qué tienes? Igual te quiero mucho. Ya, pues, mi vida, acompáñenme. Pero, ¿y qué hago con el bolso? No se preocupen. Yo le entrego el bolso a don José que está en la garita y le prometo una cosa, que si no la convenzo, vengo, tomamos el bolso y la llevo yo misma al bus para que se vaya al gol. ¿Ya? Ahora me tienes que escuchar bien, sí. Oye, o sea, si tú te dais para tu casa este fin de semana ¿me traería ya el colchón? Y dale con la cuestión del colchón. Si, Bustamante, está brígido, por Nachito. ¿No cacháis que me dio preso a tu hermano? Yo cacho que no lo voy a sacar como en 100 años más, po. ¿Qué vamos a hacer contigo, Nachito? Conseguirme un colchón. ¿El de la luna? Ah, sí, claro. ¿Qué? ¿Querís que ella duerma arriba de mío? No, si ella duerme en su casa, si se fue. ¿Qué? Sí, po, se fue. Pero la luna está loca, ¿o qué? Más lo que le costó entrar acá y ahora se quiere ir. Yo no creo que haya sido por lo que yo le dije si no fue para tanto. No hay que... ¿Qué? ¿Qué me son eso? ¿Qué es esto? ¿Te gustan los perros? Estos están muy bien adentrados. ¿Sabe por qué los traje? Para que busquen. Quiero probar que mi hijo no miente. Él me dijo que aquí hay un niño escondido, ¿eh? Ellos lo van a buscar y estos cachorritos son capaces de encontrar cualquier cosa. Hasta han encontrado asesinos. ¡Vamos! ¡Busquen! ¡Dale! ¡Martina! ¡Vamos! ¡Busca! Vamos a hacer 50 ganas, Chico. Sé, Martina, pero no lo podemos permitir. Espera, estoy pensando... ¿Qué vamos a hacer? ¡Por qué está! No se me ocurre nada. ¿Sabes qué filo? No hay tiempo para pensar. Hay que hacer algo. Pero, ¡Naiten! ¡Oye, cabeza, músculo! ¡Naiten! ¡Suelta al perro, pues no eres tan hombre, ¿acaso? ¡Naiten! Ay, Cote, ¿sabes qué? Cada vez que aparece la logia me da susto. Ay, ojalá que les dé con la Martina. ¿Cómo podés decir eso, Fran? Después de lo que le hicieron a tu pololo. Espera, ¿tú estás a favor de la logia? Obvio que no, pero prefiero mil veces que se agarren con la Martina que con el mamá. Oye, uno está o no está a favor de la logia, ¿cachai? No puedo creer. Pero, Cote, en la vida no hay solo negros y blancos, también hay grises. No puedo creer que estés justificando la logia, Fran. Qué vergüenza. Perdón, es que me cae pésimo la farandulera y... Bueno, pero igual, nada que ver con lo que dije. Disculpe. Ok. Mirá, llegó un sobre. ¿Y? Vigo. ¿Quién? De... De Pablo. Ay, qué romántico. La vija tiene una cita. Tengo una... una super cita. ¿Va? Cada vez que le cambien la curación hay que limpiarle la herida. Es probable que le duela. Luego voy a dejar un antibiótico y un analgésico cada ocho horas. ¿Cómo? Los perritos están todos vacunados con todas sus vacunas al día, así que no hay ningún peligro. Y tú, viejita, tienes que estar tranquila porque no te va a pasar nada. Si el único riesgo es que la próxima vez se quede con un pedazo en mi brazo. No. En un colegio no puede haber perros asesinos. Yo estoy asustada. No sé si llamar a los periodistas como me dijo la partida. Por favor, señorita Medina, yo soy el director del establecimiento y sé perfectamente lo que tengo que hacer. Por lo pronto, los perros salen inmediatamente pero por supuesto si los perros están en sus caniles, oiga, yo seré el que más me opondría que volviera a pasarle algo así a uno de los niños al colegio, por favor. Oiga, doctor, usted no se imagina aquí, usted no se imagina lo agradecido que estoy. Después vamos a arreglar, ¿eh? Mijita linda, preciosa, corazón. Yo le voy a mandar un par de zapatillas de las buenas por no de las chinas. Sí. Venga, vamos. Sí, sí, yo lo hago para ti. ¿Quién vamos a quedar conmigo? ¿Alumna Medina? ¿Necesita algo? No. El doctor dice que puede volver a su habitación, así que por favor. Esos perros no pueden permanecer aquí, senador. Si mi hijo dice que aquí hay un niño escondido, es porque hay un niño escondido y alguien lo está protegiendo, ¿me entienden? Yo, personalmente, me voy a hacer cargo de todo. Y la niñita, dígame. A la niñita Martín, yo voy a hablar con ella, no se preocupe, personalmente, yo... ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, me hago absoluta responsable. Muy bien. Y si no, aténgase a las consecuencias. Aquí lo digo, aquí lo niego. Hasta luego. No aguantaba más, te lo juro. No sé qué me pasa, pienso todo el día en ti. Yo también, Tomá, he pensado todo el día en ti. ¿En serio? Sí. Ya, pero tú tenés que hablar con Pablo, y aquí. Mira, yo le puse el tema, pero mi hijo que ni loco te deja. No te preocupes de eso, Tomá. Déjamelo a mí, y yo lo voy a arreglar, ¿ya? Ya, bueno, pero no será más fácil que ligamos de una. No, pues Tomá, eso no sirve, porque va a cachar que yo lo dejé por ti y la amistad a usted. Chao. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, y mientras tanto, nada. Vamos a tener que ir despacito y yo me voy a tener que mostrar más fría y distante con Pablo. Igual él es súper orgulloso, me va a patear al tiro. ¿Y mientras tanto qué? Y mientras tanto nos vamos a tener que seguir viviendo a escondidas. Ay, Pablito, ¿y no tenés juegos de monito? En mi casa yo tengo uno para caer en mi... Oye, pajarón, caramina, a ti te hablo, posca, esa músculo. A ver, perdón. ¿Por qué llamáis a tu papito que te defienda una mina, loco? Eres muy cobarde. A ver, Martina, no sé de qué estáis hablando. Ah, no sabí. Te cuento, si queréis le cuento a todo. Mira, tu papá me amenazó a mí y nos mandó una jauría de perros, poscacha como el jarón a la Maite. ¿Por qué no aprendí a defenderte solito, mamón? Cobarde. Pablo, ríete como si no te importara nada, ¿ya? Cote, Cote, yo no mandé a mi papá, te lo juro. Sí, lo sé, obvio, pero se supone que tú deberías estar con la Bico. ¿Con la Bico yo? Sí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Tú no le mandaste una carta que decía que se juntara? No. No, permiso. Corazón Rebelde es presentado por Hogar Especial Fiestas Patrias de La Polar. Claro y Metro recicla por un medio ambiente más claro. Está presentando Corazón Rebelde. Dime, ¿por qué te metiste con la Martina? Porque esa mocosa alguien tenía que ponerle en su lugar y ahora estoy esperando que lo hagas tú. Yo lo iba a hacer, pero a mi manera. ¿Ah, sí? ¿Tu manera? ¿Y cuál es tu manera que le ibas a pegar? Pablo, por Dios que eres poco inteligente. Para ganar una batalla, primero que nada hay que conocer bien al enemigo, después actuar. Yo la conozco, la conozco bien. Mira que bien la conoces. Esa cabra es una terrorista, es un peligro público, eso es lo que es. Yo no quiero verte más con ella, Pablo. Por favor, que te quede bien claro. ¿Me estás escuchando o no me estás escuchando? Sí, solamente que no me parece lo que me estás diciendo. Ah, no te parece, ¿ah? No, en mi mundo. Lo quiero arreglar solo. Mira que bien te ha ido arreglándolo tú solo. Hasta una mujer te gana. No, mi hijo, las cosas se van a hacer a mi manera y tú callado, lodo. Usted que está con esa cara de pavo ahí, ¿se cerró los perros? ¿Eso está, señor? Ya. Voy a ver que me los puedo arreglar solo, papá. La voy a destruir. Tú estás crazy, Maite. Ese perro te podría haber arrancado el brazo. Bueno, pero mejor que me mordiera que descubriera el Nachito, vos. Bueno, pero igual tenés que ser muy valiente como para poner el brazo y que te muerda un perro, ¿cachai? Ya no me hubiese atrevido. El dolor físico pasa, Martina, pero el otro no. Laura, yo conozco los hogares de menores y prefiero que el Nacho esté acá, busco la gente que lo quiere. Es DJ y habla, Maite. Bueno, pero ya pasó, filo. No me gusta que le hagan a los otros lo que no me gusta que me hagan a mí. Ahora tenemos cosas más importantes de qué pensar. Obvio. ¿Como Manuel? O sea, no, pues la Luna también. No, a la Luna ni me la nombrís porque yo como una cobarde. El Manuel es más importante ahora. ¿Pensaste algo? Obvio. ¿Y cómo te haces, Pablo? Bien. Cada vez que lo veo rayo. Qué lindo. ¿Y cómo es eso que tenía un pololo virtual? ¿Cómo un pololo virtual, Cote? No te entiendo. Estuve con Pablo. Y a no ser que tenga un clon, no sé cómo lo hizo para estar contigo, fíjate. ¿Con quién te juntaste? ¿Por qué me mentiste, Pico? Cote, si no te mentí, ¿o...? ¿Con quién te encontraste? No te puedo decir con quién me encontré, Cote. Pensé que éramos amigas. Sí lo somos, Cote. Que no te cuente algo no significa que no vayamos a ser amigas. Mis amigas no me mientes, ya. Ya, yo también. Ya, bueno, te lo digo, yo también te quiero. ¿Veis? Te portáis bien y después te tengo que soportar. Ya, chao. Chao. ¿Cómo te fue? Bien, bacán. Mi mamá contactó al tipo que hace esas fiestas de infierno, ¿cachai? Y va a ser bacán. ¿Cómo fiesta de infierno? Infierno onda las fiestas, ¿cachai? Bacanes. No va en el infierno del diablo, por más que... ¿Y? Bien, bacán. Lo van a conseguir y así todos los juegos van a querer ir porque son fiestas bacanes, ¿cachai? Ah, Martina, ¿pero eso qué tiene que ver con ayudar a Manuel? Vamos a ayudar a Manuel, a los becaos y hasta Nachito, ¿cachai? El perro me mordió a mí y te agarró la locura a ti. No, la locura viene antes. Ya, a ver, yo me hago cargo de todos los alumnos, no hago diferencias entre ellas. Nadie está hablando de hacer diferencias, por favor, lo que pasa es que ella es una locura nueva, bueno, yo he sido demasiado condescendiente con ella, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Necesito que la haga cumplir las normas, que lo entienda. Ella es una niña inteligente, ella entiende las normas. Ah, sí. Lo que pasa es que ella proviene de un hogar no muy normal, ¿me entiendes? No, no entiendo. A ver, ¿qué es un hogar no muy normal? Disciplina. Sencillamente, disciplina. Ella tiene un bichito de rebeldía que tenemos que aplastar. Yo no vine aquí a aplastar a nadie. Por favor, usted es ex alumno de este colegio, conoce perfectamente cuál es nuestra especialidad. Dominar, dominar los espíritus rebeldes hasta quebrarlos. Tengo una clase, me tengo que ir. Discúlpeme. No es sincera amiga, nunca lo fue. No sé cómo podés ser amiga de ella. ¿Cachai que todo el mundo en el colegio la pela? Los hombres le dicen banda ancha por lo rápida. Fran. Sí, bueno. Bueno, a mí me da lo mismo en los comentarios. Ah, pero es que no debería darte lo mismo. No sé para qué la metiste del grupo, nos afecta a las dos. Es que a mí me da lo mismo a quien se agarre con quien esté. A mí lo que me da lata es la mentira, Fran, tú sabés. Entonces, también deberías tener cuidado de la cara de mosquita muerta. ¿Quién? La luna. En cualquier minuto te vas a dar vuelta y te va a clavar un puñal por la espalda. Pero, Vivi, la luna es incapaz de hacerle daño a alguien. Ay, pero yo que tú me cuidarías. La luna es lo único que quiere superarse y yo la voy a ayudar. Va a ser una de nosotros. Pero te va a costar. Va a ser uno de mis proyectos más difíciles. Pero tú sabés, a mí me encanta el desafío. Estaba buscando. Toma. Ay, no me digas. o sea, el correo ahora tiene flyers. Me muero. No, linda. Lo que pasa es que es para una fiesta. Ah, sí, ¿y quién la organiza? La Martina me pasó el flyer. Debe ser otra de sus pecanterías, ¿verdad? Que no puedo saber. ¿Pero qué onda? Léelo. Bienvenidos a la fiesta de invierno. Todo arte hecho. Música en vivo para el sorpreso a jueves a la medianoche. Ay, qué siento, linda, ¿verdad? Sorry, ¿no? ¿Y por qué no? Si se puede saber. ¿A ti se te olvida, acaso, que nosotras estamos encerradas en un internado, cariño? Sí, cariño, pero la Martina organizó una escapada general, ¿cachai? O sea, se pasó, a esa mina se le está subiendo la farándula a la cabeza, o sea, ya se le subió, de hecho. ¿Qué onda? A mí me parece una súper buena idea, de hecho, no entiendo tu mala onda. La Martina está haciendo esto por una muy buena causa. Ah, sí, la causa, ¿sabes cuál es la causa? Que estás botando plata para hacerse la lipo. Cote, ¿por qué mejor no lo terminé de leer? Para poder hallar tienes que traer útiles libros a cualquier materia escolar. Pero no. Hola. Hola, Cote, ¿cómo estás? ¿qué tal? Ah, veo que estabas al tanto de la fiesta. Mira, ¿sabes qué? Yo estaba pensando y me pregunté, Guido, ¿con quién tienes que ir a esta fiesta? Y yo me respondí, con la Cote, obvio. Pero después me pregunté, ¿la Cote, tiene con quién ir a la fiesta? Y después me respondí, obvio, tienes que ir conmigo. No les he preguntado nada así, ¿cierto? ¿Sí? Sí, yo me pregunté, Guido, ¿será tonto toda la semana o era horas extra también? Sorry, cariño, pero yo no hago caridad, ¿cachai? Yo solamente voy a comidas importantes, como por ejemplo, la Cruz Roja Internacional. ¿Me ha entendido? O sea, no es nada contra ti. No. ¿En serio? ¿Maita, viste a la luna? Sí. Ya, pues, ¿dónde está? En su casa. ¿Cómo? ¿Cuándo llega? Mira, yo cacho que como en 50 años más vuelve porque está demasiado chata este ambiente. Es demasiado huico, ¿cachai? ¿Qué? Piénsame ya. Sí, de verdad, yo lo intenté, lo intenté, pero no pude. Ese ambiente no es para mí. No quiero volver. Ah, no, mi hijita, nosotros somos mujeres muruas. Las mujeres muruas jamás se dan por vencidas. Pero es que no me aceptan, po, tía, no me aceptan. Pero luche, mi hijita, luche, por sus derechos, luche, tiene que dar la pelea. Yo lo intenté, de verdad, lo intenté, pero no me resulta. A ver. A ver, a ver, a ver, ya. Córtela con el llanto, esto se acabó. No me gusta oírla hablar así, mi amor. No me gusta. Usted es una niña maravillosa, inteligente. No soy maravillosa, tía, yo no soy maravillosa. Si yo soy la que tengo el problema, soy yo. Soy yo, no mis compañeros. ¿Qué decir? Y aquí usted no entiende, yo, yo soy diferente a todo lo que hay allá, a todo. No sé, yo siento que algo falla a mí y que por eso es que no me soporta. Ya, no sea tontita, mi hija. A ver. ¿Aló? ¿Martina? ¿Y cómo consiguió mi celular, mi hijita? Ay, me lo dio la Gloria, ¿está con la luna? Pero ahora no puede hablar contigo, ¿la puedes llamar y otro ratito va? Ah, puxa, dígale que la llamé y que necesito hablar con ella urgente. Ah, y que la extraño mucho. Ya, yo le digo, mi amor. Bueno, chao. Te extraña. Tenemos una conversación pendiente nosotros dos. Ah, sí, si es por la nota póngame en uno más, yo lo voy a ver. No, 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 tu trabajo está perfecto. ¿En serio? Sí, sí, está muy bien hecho y eres muy valiente. Ah, gracias. ¿Qué estabas haciendo en la mañana en los terrenos de atrás del colegio? Eh... 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 Ah, lo que pasa es que estaba pensando porque no me... Sí, creo que estaba haciendo footing. ¿Footing? ¿Por qué no me dices la verdad? Bueno, la verdad es que no me acuerdo. No me acuerdo, o sea, cualquier cosa que te diga no me vaya a creer porque va a parecer que es mentira, sí. Martina, ven para acá. Mira, yo odio a la gente que da consejos, pero hay algo que te puedo transmitir por experiencia. Hay cosas que valen la pena y otras que no. ¿Quién me está tratando decir? Te quiero decir que hay ciertas normas que son medio estúpidas y uno puede transgredir, pero hay otras que están bien. Como por ejemplo, no ir a meterse a los sitios abandonados del colegio. Tú eres una chica muy inteligente y espero que no estés haciendo algo de lo que después te pueda arrepentir. Ya. Gracias, profe, lo voy a tomar en cuenta. Mira todas las cosas que le compré al Manu. Pobrecito, le rompieron todo. Qué raro, Fran. O sea, en verdad, yo siempre pensé que el hombre le tenía que regalar cosas a las mujeres y no a las mujeres al hombre. Ay, Cote, ese será en tu caso porque están todos enamorados de ti. Además, amiga, los tiempos han cambiado, estamos en el 2009, ¿cachai? Bueno, ya, ok, ok. Pero porfa, Fran, deja de regalarle tantas cosas como si fuera el último hombre de la tierra, ¿cachai? Parece que el Manu tiene razón. ¿Por qué? No, porque él dice que no, ¿cachai, nada de los hombres? Esa es una relación seria. ¿Por algo? Sí, porque dice que no eres muy normal, que tu patología en psicología se llamaría histeria. ¿Histeria y yo? Fran, yo supongo que tú me defendiste, ¿cierto? Eh, sí, pero es que, no, mira, Cote, él lo dice porque como andáis anunciando y coqueteando todo y después no pasa nada y que por eso no tenía una relación seria, pero eso solo sería producto de tu inmadurez. ¿Qué? ¿Me adoré yo? O sea, no se pasa. Pero Cote, Cote, lo dice por tu bien, Mucha, yo igual pensé que la Cote me iba a decir sí, Guido, pero ¿sabés qué? Las menas son así, perro. Se está haciendo la difícil, yo creo que, mira, si no la pesco, ¿cachai? Y no le digo, y no le digo absolutamente nada, ellas me van a decir, Guido, me encantaría ir contigo a la fiesta. ¿Sabés qué? Tú te estás pasando más a rollo. Aparte yo tampoco era esa fiesta. Tomás, no hay a ir. Yo pensé que tú me tenés que cubrir. Te tenés que quedar con la dico, perro. ¿Yo? Con la dico. ¿Qué? ¿Tenía algo que hacer? Eh... Ah, no, 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 no. ¿Verdad que él va con la pila? Guido, ¿tú te caes con la dico? No. No, porque el guido se la está jugando casleta por la Cote. Entonces nos voy con dos minas, ¿cachai? De una se nos resulta. Perro, escúchame, la Cote no me pesca ni en bajada. Yo me quedo con la dico. Ya, no, no, y aparte si es que es súper vigio escaparse del colegio, ¿cachai? No podemos ir a esa fiesta. A ver, a ver, ¿loco qué pasa? Yo se lo prometí a la Martina y no le pienso fallar. Lo tengo todo planeado. Oye, espera, escúchame. No te preocupes, confía en mí nomás, tranquilo. ¿Y si te resulta con la Cote? Ajá. Bueno, si me llegas a resultar con la Cote, ¿eh? No va a ser ni la primera ni la última vez que el guido esté con dos minas la misma noche, Martina, ¿qué onda que para ir a la fiesta hay que llevar cuadernos y lápices? Ay, ¿somos amigos o no somos amigos? No, si somos amigos, pero es que caché que esas cosas al final van a ser para mí. ¿Por qué? Porque soy el becao. Nada que ver, van a ser para ti y para todos los otros becaos. Mira, siéntense. Ya. Mira, si es para todos los becaos, buena onda. Obvio que sí. Además, yo te lo debo, ¿cachai? Porque tú me ayudaste para el grupo baile. Martina, lo que tenés de loca, lo tenés de ceja. Eh, Manuel, ¿podemos hablar un segundito, por favor? Pero solos. Ya, pues váyase. ¿Y no entendiste que mejor te va a ir tú? No, no voy a entender. No, no te voy a entender. No me voy a ir. tranquila. Bueno, me voy, pero por Manuel, no por ti. ¿Por qué no me hay otra oportunidad, Cote? Porque pienso que... que siempre me mentiste y que ahora te pillé. No es que te haya querido mentir. Es que yo te dije que me quería vengar de Pablo y lo estoy haciendo. ¿Pero por qué me mentiste a mí? ¿Por qué, Vico? Estoy saliendo con tu mamá. ¿Qué? ¿Te metiste con los dos? Ay, Cote, no, no significa eso. Era porque para él yo te dije que me lo iba a pagar. Es bien feo, Vico, lo que estás haciendo. Eso no se hace. Es que tú no entendís, Cote. Mi papá nos abandonó. Pero eso no te da derecho a hacer lo que estás haciendo. Bueno, pero yo no soy como mi mamá, Cote. Yo no me voy a humillar. ¿Sabes lo que más me preocupa de todo esto? Sí, Pablo, porque es tu amigo, ¿no? No. Tú. Si te seguís comportando así, Vico, nunca debes ser feliz. Te pido un favor. Ni una palabra de esto a nadie, ni siquiera a la Fran. Por favor. Oye, ¿mandó todo lo que le pediste? Obvio, pues todo y más, ¿cachai? Ya, tú lo tenís que dar esto a Nachito porque yo me tengo que ir, ¿vale? Señoritas, ¿se puede saber qué están haciendo acá y con estos bolsos? Creo que traen acá adentro una petita. ¿Para quién es todo esto, señorita? Lo que pasa es que mi mamá lo mandó a los chicos para que me integren al grupo. Eso, así como en el Backup Flag, ¿se acuerda? Sí, eso era. ¿Esto también es para los chicos? ¿No cuesta que estén un poquito grandes para jugar con esto? Sí, es que lo que pasa es que mi mamá es un poco infantil, ¿entiendes? Entonces siempre se quita la edad y piensa que todos somos chicos y así es mi mamá, lamentablemente. Su mamá no está mal de la cabeza. No crea que soy tonto, señorita, maldídez. No, tonto, ¿cómo se le ocurre? Nada que ver. Todo lo contrario, usted es un hombre muy inteligente. De hecho, si quiere, yo voy y le dejo las bolsas a mi mamá de vuelta. ¿Le tinca? Un necesario en absoluto. No, si es necesario, si es necesario, muy necesario, sí. porque así usted se da cuenta de que ese tal niño que inventó Pablo Bustamante no existe, ¿me entiende? Entonces, ¿qué le parece si yo llamo un taxi y me voy? ¿Le tinca? Qué calor que hace, mi hijita, es insoportable. Te juro que me muero ese. Sí, yo también tengo sed. ¿Y por qué no se va a comprar una bebida? ¿Eh? Dale. ¿Pero dónde? Pero por ahí debe haber algo, algún quiosquito, alguna cosa, tome. Tráigase dos gallinas light. Pero no hay nada, po. Pero vaya, pues ya no sea flojita. Una light, ¿ah? Para mí. ¿Y por qué? Ay, porque quería ser mi 17. Ya, ya va, apúrese, ya voy. ¿Aló? Cotecita de la Sandra. Mira, yo sé que tú quieres mucho a la lunita, mi amor, porque incluso me enteré que te había regalado unas poleritas, pero esto es tan preocupante que te hace querer ir del colegio, no sé qué hacer. Estamos aquí, en la placita a la vuelta del colegio. ¿Te acordás que el otro día estuvimos hablando de que teníamos que replantear nuestra relación, que teníamos que pensar bien las cosas? Bueno, ya pensé. ¿Y? y te quiero, Manu. Aunque fuéramos de mundos diferentes, a mí no me importa, aunque fueras de otro planeta, yo te querría igual, porque no puedo dejar... ¿No? 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 Porque no puedo dejar de quererte, ¿cachai? Bueno, Fran, yo... yo lo que quería con todo esto era que sé que estuviéramos seguros de lo que algunos sentían por el otro. Bueno, yo estoy ultra segura. Ah, mira. Mira. Ya, Fran, pero si ya te dije que no quiero recibir regalos. Pero, Manu, este no es un regalo. Tómalo como una reposición. Pero, estas son cosas de colegio, Fran. Sí. Ay, no me las rechazas. Por fa. Ya, ok. No te las voy a rechazar. ¿En serio? Estas cosas van a ser así como nuestra entrada a la fiesta que está organizando la Martina, ¿cachai? Y con eso vamos a llevar a los otros pecados también. ¿Te parece? Bueno, ya. Yo hago lo que tú quieras. Permiso, ¿ah? No quiero interrumpir la fiestecita. Manuel, te mandaron este papel de la dirección citándote. Ortuzar dice que quiere verte urgente. ¿Pero la lavandería? ¿Por qué la lavandería? No, no sé. Si quieres pagar la oficina, le preguntas a Gloria. Yo no la pregunté. A mí me dieron el papel nomás. No, no, Manu. Manu, en serio, no. Un cuento muy extraño que Ortuzar te cita en la lavandería. Yo creo que es una trampa. De la logia. Ojalá, Fran. Así les voy a ver su cara de una vez por todas. Manuel. Manu. ¿Qué estás haciendo aquí? No. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Yo vine a buscar a la luna. No, yo vine a buscar a la luna. Ay, Sandrita, hola. Hola, mi hija. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y la luna? Sí, yo vine a buscarla. Como usted me pidió para que volviera. Sorry, pero yo vine a buscarla porque yo soy su amiga. ¿Cierto, Sandrita? A ver, ¿por qué no paran de pelear? Por eso la luna se quiere ir del colegio. Precisamente por eso, mi hijita. Bueno, pero... ¿a dónde está? Ahí, pues... Pero si recién estaba ahí. Claro, seguramente las vio llegar y se escapó. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo si esta niña se pierde en Santiago? Dígame, ¿qué hago yo? ¿Viste? Todo por tu culpa, Po. Mosquita cerebrás. Mira quién tenemos acá. Manuel Santander. ¡Gracias! Gracias por ver el video.